Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos cauines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. ¿Michelle Carvalho y Pedro Astorga confirman su romance? La frase que lanzó la modelo que sorprendió a todos. Después de un emotivo reencuentro en Pucón, Michelle Carvalho y Pedro Astorga sorprendieron a sus seguidores con mensajes llenos de afecto y agradecimiento. La relación entre Michelle Carvalho y Pedro Astorga ha trascendido más de una década, cimentándose especialmente tras su participación en el Dialety Gran Hermano en 2012, donde la brasileña se consagró como ganadora. Ambos se conocieron en ese encierro, y desde entonces, su vínculo ha sido una sólida amistad. Reencuentro en el sur de Chile Recientemente, Pedro Astorga compartió en sus redes sociales una serie de emotivas imágenes durante una visita que recibió en Pucón, en el sur de Chile, por parte de su expareja, Michelle Carvalho. En compañía de su otro excompañero de Gran Hermano, Yui Le, Michelle viajó para ver a Astorga, quien había estado pasando por una difícil situación. A través de sus publicaciones, Astorga dejó ver lo bien que se lo pasaron juntos, lo que desató especulaciones sobre si este encuentro podría haber reavivado una chispa romántica. La calidez del encuentro En sus redes sociales, Michelle Carvalho publicó un mensaje lleno de agradecimiento hacia Astorga, destacando la hospitalidad y la calidez que recibió en su casa. Agradecida de tenerte en mi vida. Eres un anfitrión maravilloso en esta visita a Pucón. Y lo mejor de todo es que las risas no han faltado, escribió la influencer en una de sus historias. Un comentario especial. A las palabras de Carvalho, se sumaron las de Astorga, quien también dejó un mensaje lleno de cariño. Tras la publicación de unas fotografías de Michelle en las que se le veía luciendo una prenda transparente, Pedro no dudó en expresarle su admiración. Tu belleza va mucho más allá de tu físico. Tu fuerza, tu carácter y buen corazón complementan a la perfección lo linda que eres. Eres un ejemplo de confianza y autenticidad. Recuerda que lo que realmente importa es tu felicidad y bienestar, no dejes que las opiniones de otros te limiten. Sigue siendo tú misma, sigue brillando, comentó Pedro Astorga, un romance en el aire. Los seguidores de ambos no tardaron en especular sobre una posible relación romántica, debido a la cercanía y los tiernos mensajes compartidos en redes sociales. Sin embargo, tanto Michelle como Pedro han mantenido su enfoque en la amistad, aunque los gestos de cariño continúan siendo una muestra clara de lo especial que es su vínculo.